Estamos de vuelta con más de su espacio. Buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión, totalmente en vivo. Hoy, por supuesto, como de costumbre, contamos con excelentes invitados. Ya nos acompaña acá Julio Lacruz, dirigente de Unidad Democrática. Así es, Unidad Democrática está con nosotros para conversar acerca de todo el escenario político en el cual nos encontramos actualmente. Se encuentra Venezuela y, bueno, también la región. Vamos a conversar un poco de política nacional y regional, pero comenzamos con el tema nacional. Y yo creo que, bueno, para todos es conocido el referendo revocatorio. Bueno, buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa. Bienvenido y muy buenos días. Gracias, Beatriz y Enrique. Bueno, mira, la situación que estamos viviendo los venezolanos hoy en día, esta crisis, una crisis realmente fuerte que vivimos, no le vemos salida por ningún lado. Tenemos un poder electoral que está haciendo lo que le viene en gana. Tenemos una Misa de la Unidad que no ha entendido que no podemos seguirle el guión al gobierno, aunque ayer un dirigente de la Misa de la Unidad dijo que no le seguía el guión al gobierno. Ese fue R. Ramón Ayú, que dijo ayer que no se le podía seguir siguiéndole el guión al gobierno. Mira, el Consejo Nacional Electoral, en vista de que no hay una ley que regule los procesos de revocatorio, los procesos de enmienda constitucional y los procesos de constituyentes, ellos tienen unas normas, pues. Y esas normas las están utilizando a su libre albedrío. Lo que les convenga a ellos, como participantes de un proceso que lleva aquí el país, pues ellos son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, y por supuesto ellos reciben un lineamiento de cómo deben ser las cosas. La rectora Tivisei Lucena informó toda la programación que se iba a hacer para la recolección de la firma, la validación de la firma y después el proceso de ir al revocatorio en sí. Pero es que eso ya estaba viciado desde antemano. Nosotros lo hemos alertado, nosotros lo alertamos en una oportunidad, se lo alertamos al presidente de la Asamblea Nacional, en Ramón Ayú, cuando nosotros tuvimos en enero, en Caracas, y le comentamos que por qué no se pedía o por qué no se solicitaba una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ¿creen ustedes que el referendo revocatorio no era la vía más expedita para quizás lograr lo que para algunos es lo que necesita el país, que es el cambio de gobierno? Mire, es que todos los instrumentos que están en el artículo 348 de la Constitución Bolivariana de Venezuela se pueden utilizar, pero cuando no se, cuando no hay una claridad, cuando no hay, con este gobierno no se puede vacilar, con este gobierno, si nosotros vacilamos, perdemos. ¿Vaciló la mesa de la unidad democrática? Vaciló, vaciló la mesa de la unidad, y yo creo que ese es un error que venimos ahí arrastrando nosotros los venezolanos, porque teníamos, si teníamos que solicitar el referendo revocatorio, teníamos que autarnos a lo que ellos, según las normas que ellos decían, que era el 11 de enero. Bueno, ¿por qué no lo solicitamos el 11 de enero? ¿Por qué perdimos tanto tiempo para hacer una solicitud? Con una simple carta o una simple comunicación al Consejo Nacional Electoral se podía haber solicitado el referendo revocatorio, y no estuvieron pasando este drama, que hay un drama, aparte de lo que nosotros estamos viviendo, porque claro, en vista de esta crisis, vuelvo y le repito, licenciado, una crisis económica, una crisis de que no hay medicina, ahí ustedes ven las inmensas colas que hacemos los venezolanos para poder adquirir una harina pan o una mantequilla, bueno, y la forma tan vejatoria que nos hacen para poder conseguir eso. Entonces, teníamos que entender, y la mesa tenía que entender, que tenía que buscar un mecanismo más rápido para este listo. ¿Por qué pasó esto? ¿Cree usted que hay división en la mesa de la unidad y por eso no se llegó a un acuerdo desde temprano, comienzo del año, quizás? Mira, es que la unidad dentro de la llamada mesa, valga la redundancia de la unidad, es un poco como difícil, pero teníamos que empujar todo. El único hecho es que hay que empujar todo. ¿Hacia qué? Hacia una salida, y por supuesto democrática, que tenemos que buscar, y esa salida está en varios instrumentos que están dentro de la Constitución. Que nosotros, se lo planteamos al presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Ramón Ayú, solicitar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual hicimos. Nosotros solicitamos el 2 de marzo de este año, ante el Consejo Nacional Electoral. Muchos nos decían que por qué se tenía que hacer una solicitud. Bueno, porque en vista de que no hay una ley, y ellos toman las cosas a su conveniencia, las normas, las utilizan a su conveniencia, nosotros tuvimos que pasar por hacerle una carta, un oficio, con toda la especificación jurídica, según los artículos que contempla en la Constitución Nacional, para poderle solicitar al Consejo Nacional Electoral, en una Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder originario. Nosotros tenemos que ir hacia el poder originario, para poder refundar la República. La República hay que refundarla. Esta situación que vivimos... Es su origen. Sí, tenemos que refundar la República. Hay muchas cosas, mira, nosotros no hacemos nada. Estamos luchando y tenemos que estar en la calle. Es una cosa que yo no me quedo callado. Tenemos que estar en la calle democráticamente, eso sí, democráticamente, sin violencia, pero estar en la calle. ¿Cómo apartar a esos violentos, que cuando se hacen llamados a la calle, pues terminan incitando, agrediendo ciudadanos, colocando quizás estas llamadas guarimbas, que en alguna oportunidad se dieron en el país? ¿Cómo apartar a esos radicales en esas convocatorias, para que no se vea empañada luego la mesa de la Unión Democrática, en denuncias que pueda hacer el gobierno más adelante? Además que nunca faltan. Mira, es que eso está ahí, la gana de uno salir de la crisis que vivimos. Hay mucha molestia dentro del venezolano. ¿Cómo le decimos a una madre que no consigue alimento para llevarle a los hijos? ¿Cómo le decimos a un hombre que anda buscando trabajo y no consigue empleo para poder subsistir él y su conjunto familiar? ¿Cómo hacemos para salir de la crisis de la inseguridad que estamos viviendo los venezolanos? ¿Cómo hacemos para salir de la crisis asistencial médica que estamos viviendo los venezolanos? Porque uno va a un hospital y no conseguimos nada. No hay los equipos necesarios, no hay medicamentos, no hay nada. Este país está colapsado. Y para salir de esta crisis hay que ir al poder ordinario, que hasta el día de hoy, por cierto, el Consejo Nacional Electoral no nos ha respondido. Y es la pregunta que nosotros le hacemos al poder electoral. Le hemos enviado diferentes comunicaciones y en el Consejo Nacional Electoral hay un rector que supuestamente es de la oposición, que es el rector Luis Emilio Rondón, que es el presidente de la Comisión de Participación y Ciudadanas, que nosotros le hemos hecho varias preguntas en estos tiempos. ¿Qué ha pasado? Que él no advirtió de que las cuatro rectoras, las otras cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral, tenían montado una emboscada a la mesa de la unidad o a la disidencia opositora. Porque esa fue una emboscada, la que salió la rectora Tivisei Lucena. Julio, nos vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando acerca de todo el tema político. Ya volvemos. ¡Gracias!